Malos, ¿no? Pusimos la anterior, se me olvidó. Esa fue la más reciente, pero todo es como para darle como una introducción más grande a lo que va a ser Poquita Fe, que es la canción que presenta hoy. Entonces, no se preocupen. Queremos saludar a Pantoja. Pantoja, un fuerte abrazo, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Te escuchamos y te vemos bien. Ah, bueno, perfecto. Un abrazo primero que todos a ustedes dos, a los oyentes, a los amantes del círculo polar. Y qué alegría estar con ustedes aquí presentándoles esta nueva aventura. Bueno, próximo lanzamiento vienes acá al estudio. Estamos muy cerquita, ¿no? ¿Estás en la Macarena? No, yo estoy en el... Sí, estoy en el Centro Internacional, exactamente al frente del Museo Nacional. Eso se llama Parque Central Bavar. Estoy en el centro de Bogotá. Bueno, estamos aquí en la calle 31, tenemos el mismo atardecer a esta hora. Ah, ok, sí, estamos exactamente al lado, yo veo la 29. Sí, estamos 29, 31 con cesta. La próxima vez invitamos aquí... Ya es hora, ¿no?, de vernos. Claro, claro que sí, con una guitarra. No, 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 ya esto sí sería una locura, ¿no? Claro, cuando quieras, con eso. Poquita Fe, qué canción sota, ¿no? Qué canción sota. Divina. ¿Cómo llegaste a Poquita Fe? ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste Poquita Fe? Sí, sí, me acuerdo mucho de esas primeras veces. Cuando era niño, mis papás, mi papá y un grupo de amigos, sus amigos del alma, pues, se reunían en la casa a escuchar boleros, esas bohemias que tenían, y esta canción la cantaban, y me quedó grabada y quería sacarla, pues, me la encontré hace unos, en el 2020, la recordé y decidí grabarla. Yo realmente esa canción, esa canción es compuesta por Bobby Capó, que es un compositor cubano. Esa canción fue escrita a mediados de los 50, se la hizo a una diva cubana, y el tipo tenía un poquito de fama de, como de perro y de andariego con las mujeres y tal, y esa canción se la hizo a ella, porque la mujer no confiaba mucho en él, y no daba su primer paso, pues, para estar con él, porque a él le encantaba, y esta canción se la hizo a él expresándole que ella no sentía fe por el amor que él le daba, entonces me llamó mucho la atención también su, la forma en que, de su texto, como dice la canción Bobby, yo realmente la conocí por los tríos Los Tres Reyes, la versión más conocida de la canción, y que desde ahí cambia el nombre de la canción, la canción Poquita Fe, se vuelve Poquita Fe desde que la graban Los Tres Reyes, antes era Sin Fe, se llamaba la canción. ¿Cuál es la mejor versión para ti de Poquita Fe? Me gusta mucho la de Los Tres Reyes, es la que más recuerdo, los hermanos Puente, uno de ellos es un guitarrista, reclutista increíble, y hay una introducción muy, muy larga y muy extensa de esa canción que la identifica, la cual no la hice, me salí de ahí, pero sí, sí, sí produje y sí me quedé quieto en el sentido del bolero, ¿no? De llenarla de ese aire y no cambiarla de ahí. Entonces es una canción muy, muy, muy viciente, muy bonita, que los invito a que la escuchen. Hay bolero acá, por supuesto que sí, se mantiene, pero también hay otras cosas y me gustaría que nos contaras cuáles son esas novedades que tiene la canción. Hay algo ahí que se llama el órgano Hammond. Si nos puedes contar, ¿qué es? Fantástico. El órgano Hammond es un teclado análogo, yo realmente lo grabé, es una simulación, lo grabé en mi estudio, pero realmente es un sonido que viene de la música clásica hasta Barroca, y pues yo lo escuché antes de pandemia en un compositor y en un disco que grabó José Antonio Méndez, que es un compositor del Feeling Cubano, y me gustó mucho como ese color que le da al órgano, ¿no? Y pues lo involucré, igual que me cambié un poquito, digamos, el concepto de producción, pues en este nuevo trabajo que es el disco, que es Treble 2, en general hay más guitarras eléctricas, entonces me preocupé por cambiarle un poquito ese sonido, ya no tan acústico, sino como meter un poquito más el jazz sobre todo, y pues guitarras eléctricas, Hammond y percusión menor, en ocasiones batería. Y con unos músicos con los que ya has trabajado desde hace mucho rato, háblanos un poco de ellos, créditos, porque ya uno los ve en los créditos, en los trabajos que tú también haces como productor, ¿no? Con Mónica Giraldo, parecen ellos. Sí, bueno, Mónica Giraldo es una gran amiga que he tenido la fortuna de producirle su música, de compartir como guitarrista mucho tiempo. Ahí en Poquita Fe intervienen músicos como Diego Valdés, que es un músico cubano ya nacionalizado, colombiano, ya hace mucho tiempo, muchos años lo conozco, lo conozco desde la época del carpintero, de pronto antes de que grabamos ese disco con Andrés Epea. Es un contrabajista, bajista, músico increíble. Al mismo tiempo me acompañó a grabar en la percusión un paisano mío, nariñense, que se llama Mauricio Rodríguez. Es un gran percusionista, tiene un proyecto que me hace muy bonito, que se llama Tapeados, que es de dos percusiones, junto a Fabio, que también es otro percusionista nariñense, para que de pronto se peguen una pasada a escucharlo, se llama Tapeados. Mauricio me colaboró con toda la parte de la percusión menor. Y Juan Pablo Rentería, que es un amigo que toco con él desde la época de Andrés Epea, integrante de Mojito, un grupo que sonó por ahí. Y pues él también ha sido parte como de mis producciones. Él produjo conmigo el álbum anterior que se llama Tan difícil de entender. Compusimos con él canciones. Y esos son los cuatro, y bueno, yo en las guitarras y en la voz y en los curitos que hay por ahí sonando en la canción, lo hice yo, y pues la producción, la mezcla, aquí lo hago en mi estudio. Ese fue, ese es más o menos como la biografía de la canción, cómo se hizo. Bueno, teniendo en cuenta que esta es una canción que ha tenido muchas versiones también, nos contabas también de esas versiones que se han hecho. Cuando ya compones la canción, le haces la producción, perdóname, cuando ya le haces la producción a la canción, cuando ya cantas la canción, cuando ya la escuchas, o en qué momento te das tu cuenta de que ya está lista, de que esa es la versión que tú querías tener de esta canción. Pues creo que la finalización es eso, es cuando mirar, escuchar y decir, bueno, aquí ya no hay nada más que hacerle, y eso es lo que quiero plasmar y darle el retrato de la canción, lo que hiciste aparte de todo el fondo, atrás de la letra, son esas pequeñas frases de guitarra, cuando el bajo, los arreglos del órgano, pues ya cuando me doy cuenta que las cosas están listas y que ya no hay que sobreproducir ni sobresaturar la música, pues nada, ya me pongo a mezclar y hago consolidados y listo, y se puede masterización. Es una cuestión más como de programación del arreglo, ¿no? Antes de grabarlo digo, bueno, aquí quiero una percusión, quiero un bajo, escribo un papel, la guitarra, la cifra, y como que planeo un poco la cuestión. Obviamente improviso mediante la producción, pero trato de establecer un sonido en qué tiempo, en qué tono, en muchas cosas que al comienzo hace uno en la canción, ¿no? Pero la decisión es solo apreciar cómo va el camino y decir, bueno, hasta aquí ya, esta canción se va para afuera. Estamos en el 2022, yo sé que suena obvio. Trébol, como el álbum uno, a la larga creo, Pantoja, que tú vas a salir con el tríptico, ¿no? Hoy, hoy, ¿qué significa para ti Trébol? ¿Cómo le puedes dar como esa mirada? Ha pasado tiempo y ahora con poquita fe sonando, ¿cómo ves a Trébol en general? Pues Trébol es como una parte de desahogo mía, la veo como eso, como un... Y más aún, en las veces que me he sentado a hacer este disco es que necesito como el desahogo de la música, ¿no? El desahogo que necesita cualquier ser humano, pues yo lo implemento mucho en mi vida de dejarme llevar por eso. Entonces, lo tengo como un buen paréntesis, un buen lugar, sobre todo, de mirar un poco más atrás de allá de los Trébol 2 y decir, en cierta manera, que el bolero es parte de mis raíces musicales y por eso lo tengo en ese lado que se llama Trébol, en la vida como de Pantoja y su discografía. Espero sacar el tríptico, faltan unas canciones, faltan dos lanzamientos para mostrarles ya el resultado de Trébol 2, que ya lo tengo todo grabado, todo mezclado, todo masterizado, pero lo veré cuando ya esté todo el disco en digital, lo veré y lo escucharé en orden y recalcaré lo que pienso, que es un desahogo esta parte de mi trabajo y pues que la quiero mucho y sobre todo que me ha hecho conocer, ¿no? Que le agradezco mucho a ese lado. Bueno, y yo quisiera como ponerle otro punto importante a ese trabajo que estás haciendo con Trébol, con Trébol 1, con Trébol 2 y es acercarnos a las nuevas generaciones y aquí, perdónenme que suena muy chistoso que yo me meta como una nueva generación pues evidentemente no lo soy Pantoja, pero me he encontrado con esta canción me avergüenza decirlo, yo no la tenía, no la tenía en mi radar entonces es como que gracias a ti que comencé a buscar las otras versiones así que quisiera preguntarte por las respuestas de las nuevas generaciones y perdón por el chiste malo de meterme en las nuevas generaciones pero para mí ha sido también todo un regalo Pues de eso se trata, yo también cuando grabo estas canciones pienso en eso y pienso que por qué no hacer reflorecer la canción y que gente como tú no se necesita ser tampoco de una nueva generación le guste la canción y hacerle también ese homenaje interno a lo que fue la canción a lo que fue su compositor, a lo que fueron sus intérpretes y dejar ese renglón ahorita en esta época se me hace bonito porque pasa lo que de pronto te pasa a ti que reconocen la canción, la van a buscar, de dónde vienen y como que pues llega, de eso se trata, de que llegue de alguna u otra forma más aún si es por mi voz, si es por mi interpretación pues me encanta pero ahí está de todas maneras la historia de la canción que es realmente lo fundamental Y eso pasa con los artistas de rock, de pop que te, pronto te botan, no sé, un bolero o un tango y queda uno enamorado yo la primera vez que escuché a Bobby Capoy que tuve conciencia de ellos fue gracias a Sociedad Anónima con Llorando Me Dormí eso fue todo un descubrimiento muy hermoso la derecha también lo ha hecho, ¿no? ¿Quién? Perdóname la derecha, la derecha quisiera abrir lentamente mis venas eso es un tangazo que uno dice yo la primera vez lo escuché fue gracias al rock entonces qué bonito que Pantoja esté haciendo también este tipo de trabajo además con toda la escuela musical que tú tienes desde tu familia Sí, pues es algo muy alentador y sobre todo que me siento muy orgulloso de estos trabajos como te dije antes me han traído como satisfacción que la gente me ha conocido que tengo pues la oportunidad de hablar con gente como ustedes comunicarme con el público de ustedes que compartan mi música en su espacio pues para mí eso es realmente el triunfo y eso es para lo que trabajo entonces nada más que agradecimientos agradecimientos a la música y a las personas que la difunden Entonces, si entiendo bien nos quedan dos lanzamientos nos dijiste, ¿cierto? Sí De este trébol Listo No sé si nos puedes decirlo o por cuestiones de expectativas mejor no hablar los nombres Pues, no, yo te puedo decir nombres voy a hacer los próximos lanzamientos van a ser dos canciones dos canciones que casualmente canto a duetos que pues me colaboraron dos grandes amigos una nariñense una niña que se llama Juliana Echeverry que realmente la conocí en la pandemia tuvimos un buen feedback por la música casualmente ya conocía la canción que la invité a grabar que es una canción que se llama Locura Mía que es de un nariñense que quiero mucho que es Jaime Enrique es parte de mi familia parte de mi desarrollo musical de esos amigos que te hablaba de mis padres pues él es uno y él es un gran compositor que ha dejado pues canciones muy bellas y en esas está Locura Mía que le hice una versión que en cierta manera me la debía y la hice en dueto con una amiga que te digo Juliana Echeverry y hay otra que voy a cantar con el señor Antonio Carmona que es un español que es cantante de Ketama fue cantante de Ketama no sé si lo ubiquen y con él voy a hacer una interpretación de una canción que se llama Aunque me cueste la vida atrás de esas canciones pues hay otras canciones como Vete de mí bueno y otras que se me escapan y dejémoslas de sorpresa pero pues el tiro aparte del título se me hace bonito como que las escuchen después cuando salgan y pues que y que les encuentren como el detalle pues de lo que hizo Pantoja con él y lo que se trata Trebo realmente que eso es el concepto de Trebo por coger canciones que han florecido no solo para mí sino para la mucha gente que conoce el bolero y que me di la la un poco la autorización de hacerles versiones muy personales ¿no? Y es que una de las grandes novedades de Locura Mía es eso que tenga una voz femenina en todas las versiones que hemos escuchado no lo hemos tenido no lo recuerdo yo en dúo hombre mujer no no lo tengo bueno Andrés Cepeda tiene una versión linda Lucio Feller tiene esta así que esta canción no esto es una hermosura locura mía vamos a estar pendientes va a ser el próximo lanzamiento segurísimo vamos a hablar de eso ya tenemos el video listo va a ser va a ser algo bonito sobre todo compartir la música con gente con artistas se me hace que eso también es un más que un gancho ahora es como algo bonito se me hace algo bonito el compartir la música es para eso ¿no? y más si es con amigos y lo mismo es en Trevol 1 que me ayudan grandes amigos como Andrés como Fonseca como Juan Pablo Vega como Chabuco como José Quiñones no sé quién se me escape pero bueno D'Artagnan mucha gente pues que 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 quiero y que admiro con con el alma ¿no? Pantoja sé que lo de este Trevol te ha tomado mucho tiempo nos llegó también la pandemia pero creo creo que también tienes pensado hacer un álbum distinto ¿no? ya estoy en eso realmente ahorita sí estoy en eso porque quiero antes de que se acabe el año tener al menos ya una gran parte del álbum ya empiezo otra vez con lo que siempre es componer mis canciones y hacer como mi carrera de cantautor realmente como empecé y como lo he hecho a través de los discos ¿no? entonces hay unos discos que son de boleros que me encanta que son como los que estamos presentando ahora que es Coquita Fe pero pues viene pronto una música pues que en cierta manera para mí hasta es nueva ponerme en otro en otro overhaul se me hace también muy interesante salir del lado del confort ¿no? entonces vienen retos de producción de composición de decir cosas de no perder en cierta manera el romanticismo cambiarse de pronto de ambientes pero quiero llegar a la gente por medio de cosas bonitas de canciones que que tú las puedas coger y que te ayuden a a que la pases bien eso se trata pero pero eso no te da mucho tiempo digamos de de hacer un lanzamiento digamos del trébol con un videoclip ni nada esto ¿cierto? yo supongo que el videoclip lo cortamos para 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 el nuevo álbum o o que has pensado ahí que son como esas preguntas que quedan constante cuando vas a presentar un trabajo discográfico eh me hablas de de este trébol de lo que viene sí sí es decir con los otros lanzamientos ¿te va a dar tiempo para sacar algún videoclip o todo lo vas a sacar para el nuevo álbum que tienes eh ya ya preparándote no no pues el trébol 2 ya lo terminé con un álbum lo que te digo estamos presentando ahorita que vamos a terminar de presentar en este primer semestre pero en este momento estoy como ya poniendo ya como la música y algunas letras a los nuevos ¿no? en trébol digamos yo como en trébol 2 en este como artista independiente pues no puedo sacar en todos los videos canciones en todas las canciones en todas las canciones video perdón pero pero pues vamos a alternar uno sí uno no digamos si me olvido tuve su video este le hice un video lyric que es para que entren a mi canal y vean la letra de la canción que eso me interesa mucho y la gente le gusta ¿no? como que leer la letra en locura mía tenemos video con Antonio también tenemos un videito pues ahí uno como artista independiente trata de sacar recursos para presentar cada vez la música mejor y pues lo que viene que no le tengo ni título ni nada de lo nuevo pues ahí todavía estoy imaginándome cosas todavía no tengo nada claro en cierta manera en cuestión visual pero pues ahí seguimos como artistas independientes poniendo de la cara esto como es nada solo aplausos se merece espantoja por la calidad por todo lo que estás haciendo es increíble sí la canción es hermosa muchas gracias canciones potentes cortas ¿no? sí y de cerrar los ojos como le decía al principio sí el bolero se presta mucho para intermedios en esta poquita Fé sí hizo un solo de guitarra en la mitad como describiendo la melodía para volver al coro ¿no? pero realmente el disco lo hice de canciones muy cortas o sea diciéndola una vez y chao no recalqué mucho en instrumentaciones y en solo improvisaciones más es la letra una buena atmósfera y vamos a lo que vamos entonces Pantoja ojalá el próximo lanzamiento de Locura Mía lo puedas hacer aquí desde el estudio también sería muy grato verte allá estaré claro que sí cuenten con eso y pues nada nada más que agradecimientos por el espacio que me brindan para mostrar mi música para hablar sobre ello para hablar por cada canción que estamos lanzando y eso pues es muy muy gratificante y de mi parte muy agradecido por ustedes Iniciamos con Se me olvidó no iba a decir que la voz es tan preciosa me enamora la voz tuya Pantoja tengo que decírtelo muchas gracias muchas gracias muchas gracias fantástico gran productor gran músico buena voz buena persona querido buena pinta todo 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 de verdad que todos los aplausos entonces iniciamos con Se me olvidó y ahora vamos a poner Poquita Fe esa canción original de Bobby Capó que hace parte de este trabajo fantástico que se llama Trébol 2 que vamos conociendo y que ya nos quedan dos canciones más de lanzamiento y ahí escucharemos ya como esta segunda parte de Trébol con ustedes Pantoja yo sé que siempre dudas de mi amor y no